En Brasil el incendio de un edificio de 24 plantas ha dejado un muerto y al menos tres desaparecidos. Las llamas han devorado por completo el inmueble situado en el centro de Sao Paulo, que finalmente se ha derrumbado. La rápida actuación de los bomberos evitó una tragedia mayor, ya que en el momento de declararse el incendio había dentro unas 50 familias que fueron evacuadas de inmediato. En Brasil el incendio de un edificio de 24 plantas ha dejado un muerto y al menos tres desaparecidos. Las llamas han devorado por completo el inmueble situado en el centro de Sao Paulo, que finalmente se ha derrumbado. La rápida actuación de los bomberos evitó una tragedia mayor, ya que en el momento de declararse el incendio había dentro unas 50 familias que fueron evacuadas de inmediato.